... Menores iniciaron con su participación en la 15ª Copa Internacional de Natación. La piscina semiolímpica del Golf y Country Club quedó repleta de padres de familia, quienes no paran de alentar a sus pequeños. Por supuesto, esto es lo maravilloso del torneo de la mañana, ¿no? Ver tantos niños, ver que la región norte, el semillero es bien grande. Entonces, de todos estos niños que están participando, son los futuros del Perú, ¿no? La comisión organizadora quedó sorprendida con la gran acogida en estos 15 años. Que hace 15 años empezaron los padres del comité de natación, los padres que también tuvieron presente diferentes clubes, todos son invitados a la fiesta. Aldo Murakami señaló que como se trata de una edición especial, la comisión alista una atractiva ceremonia, la misma que se desarrollará el sábado en horas de la noche. A las 8 de la noche será la clausura, la fiesta para todos los participantes. Va a haber una bonita fiesta, están invitados todos.